Santiago, capítulo 1, verso 13, nos dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La mayoría de las tentaciones y pruebas no vienen de Dios, más bien son consecuencias de sus pecados o errores, y para superar esas circunstancias deberá arrepentirse y corregir su forma de vida. Sin embargo, hay casos en los que Dios permite pruebas para su bendición. Un ejemplo típico es cuando Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a Isaac como holocausto. En el caso de Job, fue Satanás quien lo acusó de amar a Dios por interés. Por eso, Dios consintió esas pruebas en la vida de Job. Debe saber identificar las diferentes clases de pruebas. Si sabe su origen o causa, podrá superarlas. Quedarse quieto sin hacer nada no es la solución. Espero que este mensaje lo ayude a comprender por qué Dios permitió pruebas en la vida de Job, quien, dice la Escritura, era perfecto y justo. Asimismo, al leer las tremendas bendiciones que Dios le concedió a Job, luego de haber pasado esas pruebas, verá la forma en la que Dios bendice a los que son íntegros y justos, y sentirá lo complacido que Dios está con los que son intachables y honestos, y el anhelo que tiene por guiarlos y bendecirlos. Incluso antes que le sobrevinieran las pruebas, Job vivía una vida irreprensible y perfecta, y alejado de toda maldad. Dios lo había bendecido de tal manera que Job era el hombre más rico del oriente. Aquí, cuando se califica a Job como el hombre más rico del oriente, significa que no solo tenía riqueza, sino también conocimiento, sabiduría y autoridad. Job poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Si hacemos la conversión al valor actual, podemos decir que sus posesiones valían decenas de millones de dólares. Teniendo tal cantidad de ganado, igualmente tenía un considerable número de criados que trabajaban para él. Ahora bien, ¿usted cree que Job se había ganado el calificativo del hombre más grande del oriente, únicamente por sus riquezas? Hermano, no importa las riquezas que tenga, si es tacaño con su dinero y menosprecia o denigra a otros, jamás será calificado como alguien grande. Quizá habrá quienes aparenten tenerle respeto. No obstante, pensarán que en realidad usted es mezquino, egoísta, intolerante y de poco criterio. Sin embargo, si tiene riquezas, pero invierte su dinero en buenas obras y usa su conocimiento para beneficio de otros, se ganará el sincero respeto de los demás. Cuando a uno se le califica como grande, no solo es por sus riquezas materiales. Un gran hombre es alguien con una personalidad o atributos que merecen el respeto de otros. Job mismo recibió este calificativo porque lo merecía. En el capítulo 29 y 31 de Job, leemos las obras de caridad que hacía Job y la forma en la que servía a los demás con sus riquezas. Job, capítulo 29, versos del 15 al 17, nos lo detalla. Para los ciegos, yo era sus ojos. Para los cojos, yo era sus pies. Para los pobres, yo era su padre. Para los extranjeros, yo era su defensor. Yo aplacaba la furia de los malvados y a sus víctimas las libraba de su poder. Y el capítulo 31 añade, Porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Con ese buen carácter y corazón, Job ayudaba con sus bienes a los pobres y a los desamparados. Asimismo, con su conocimiento y sabiduría, asistía a los demás. Job era tan bueno que compartía todo lo que tenía con muchas personas. Al comparar su corazón con el de Job, ¿cómo se siente? ¿Acaso solo se ha interesado por el bienestar suyo y el de su familia? ¿Ha cuidado de los que están cerca suyo y ha amado a sus vecinos como a sí mismo? La Biblia nos aconseja cuidar de las viudas y los huérfanos y ayudar a los pobres. Pregunto, ¿cuántos de ustedes lo hacen? ¿Alguno tal vez piense que Job sí podía hacerlo porque era rico, pero usted no lo puede hacer porque es pobre? La Biblia nos recuerda que solo aquellos que son fieles en lo poco pueden ser fieles en lo mucho. Incluso si no tiene mucho, pero cuida y ayuda a los que tienen menos y se interesa y llora por aquellos que están afligidos y agobiados y les habla con amor, llegará a ser un siervo fiel y eficaz en salvar almas. Aún si no les es fácil ayudar a otros económicamente, quizá lo pueda hacer de otra forma. Hermanos, si hay buena voluntad, hallará la forma de hacerlo. Si no encuentra una manera de ayudar, es porque en realidad no tiene la voluntad de hacerlo. Si solo se ha interesado en su propio bienestar, si ha tenido un corazón mezquino para con los demás, en este mismo instante lo desafío a que ensanche su corazón y se interese por su prójimo. Filipenses, capítulo 2, verso 4, enfatiza, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Dependiendo de lo comprensivo que sea su corazón en cada situación, podrá cambiar sus características y atributos. Espero que llegue a ensanchar su corazón para comprender y aceptar a muchos y llegar a ser un gran siervo o sierva de Dios, tal como lo fue Job. Así, llegará a ser justo, perfecto e intachable. Hemos visto el caso de Job y hemos hablado de aquellos que son justos y agradan a Dios. Todos anhelamos recibir abundantes bendiciones. No obstante, deberá examinar su vida y ver si está centrada en Dios o en sí mismo. Si sus pensamientos, palabras y comportamiento han sido egoístas, si ha guardado resentimiento o siempre se queja, se preocupa o se deprime por las circunstancias, todo eso son patrones negativos de pensamiento o formas de maldad que no agradan a Dios. Si este es su caso, deberá arrepentirse. Una pregunta, ¿usted siempre tiene cuidado con lo que habla, hace o incluso con lo que piensa? Si guarda en su corazón sentimientos o emociones negativas, deberá extirparlas por medio de la oración constante. Ahora bien, no deberá afanarse ni afligirse porque la respuesta a su petición tarda en llegar. Si en base a la palabra, haya la razón del por qué o del para qué de su circunstancia, de seguro que la respuesta llegará. Luego que Job pasó todas estas pruebas, ¿se imaginan lo agradecido que debe haber estado con Dios por haberlo perfeccionado de esa manera? Cultivó un corazón perfecto sin ninguna forma de maldad, y Dios lo bendijo abundantemente y, además, le dio una vida plena de dicha y felicidad. Hermanos, el propósito de su vida de fe es circuncidar su corazón hasta santificarlo, es decir, limpiarlo de todo ego y egoísmo, y llenarlo solo de amor y bondad. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14, menciona, Amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Hermanos, si hacen de este verso su estilo de vida, alcanzarán esas mismas bendiciones. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!